Una frase popular dice que la realidad supera la ficción, así lo demostró una Apple Store con un hecho digno de la rosa de Guadalupe. El día de ayer se registró la explosión de un iPad en una tienda oficial ubicada en la Plaza Leitzeplein, en Ámsterdam. El iPad explotó dentro de la tienda y comenzó a emitir gases tóxicos que fueron inhalados por el personal de la tienda que en cuestión de segundos comenzó a mostrar dificultad para respirar. Un iPad explota en una tienda y evacuan a los clientes a https 2.'s barra barra t.co barra pittós cincopic punto twitter punto com barra tuculusi, iosmovil, arroba iosmovil 1, august 20, 2018. La gente alertó al cuerpo de bomberos y a los paramédicos para que controlaran la situación. Al llegar a la Apple Store, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a los empleados de la tienda. Los bomberos se encargaron de ventilar en lugar y de retirar el iPad, el cual pusieron en una bolsa con arena para evitar que las toxinas siguieran causando daño a las personas. De acuerdo con los reportes policíacos, la explosión del iPad pudo tener su origen en la batería, pues señalan que hay una alta probabilidad de que presentara una fuga que habría provocado el accidente. Después del incidente, la empresa Apple emitió un mensaje de agradecimiento al cuerpo de bomberos y a los paramédicos que mantuvieron el orden y retiraron el producto. Apple señaló que tomarán acciones inmediatas para conocer los motivos de la explosión. Con información de Grupo Fórmula y Profesional Review, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments